Madf**king, Lobo y Chicote ¡Gas chiquipandis! ¡Hola! ¡Vaya llantazo! ¡HOLO! ¡HOLO! ¡He aparcado! ¡Yay! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Estamos en el secret spot Aquí con Madf**king, Lobo y Chicote Así que vamos a hacer la bajada de la familia La de los saltos, mi bajada favorita Y vamos a dar ¡Gas chiquipandis! ¡Vamos a darle! ¡Gas chiquipandis! ¡Qué perro! ¡Vamos a dar sus partidarios! ¡Váre aquí, VORA FC! ¡Qué perro! ¡Nos hur Policierta 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 ¡A la voz! ¡Oh, y va! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡A la voz! ¡Oh, no! ya hemos vuelto a las tradiciones bocateras el team bocata se reúne de nuevo los míticos comentarán y bueno vamos a comer el bocata con queso y queso philadelphia que le da el toque probarlo y volvemos a ir para arriba porque haremos alguna natural ahora bueno por petición en masa triple familia estamos otra vez arriba toda la panda después de comer nuestro bocata y hemos decidido que vamos a finiquitar el día ya otra vez con la familia que es que es un bajadón ya es tremendo así que no vamos a darle todo seguido porque queremos grabar unos unas partes que tienen los saltitos que no hemos grabado antes así que vamos al bueno 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 ¡Vuelta a suelo, Ale! ¡Vaya llantazo! ¡Vuelta a suelo! ¡Vuelta a suelo, Ale! ¡Vuelta a suelo! ¡Qué locura este tío! ¡Vuelta a suelo! ¡Para abajo, Ale, para abajo! ¡HOLO! ¡HOLO! El puto chico de tu Ha hecho así deslizado y de repente ¡PUM! ¡HOLO! Tu ibas ahí en full speed ¡Yo también las he pillado mal eh! ¡Jaja! ¡Bro! Este tío va como un loco en las curvas ¡Eh! ¡Este! ¡Este! ¡Oh! ¡Buah! ¡Y casi me voy yo contigo tú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Holy shit! ¡Buah chaval! ¡Me he aparcado, se me he perdido! ¡Buah chaval! ¡Casi le pongo a chaval! ¿Estás bien? ¿Lo has dicho? ¡Sí! ¿Esto? Me he salido de los perantes ¡No! ¡He aparcado! ¡Yuyuyuyuyuyuy! ¡No! 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 Hola, pero si ha crecido toda la vegetación Bueno chicos, hasta aquí el vídeo del Secret Spot La verdad es que esta bajada y encima en las condiciones en las que la pillamos Perfect Conditions va fluyendo como un loco Así que os tengo que proponer un reto Si este vídeo llega a 50 likes, 50 likes Le doy al gap grande que le dieron Chicote y Peyo Que os dejaré sus Instagrams por aquí Los de los 3, Lobo, Chicote y Peyo Para que veáis el pedazo de gap que se pegaron Así que nos vemos el siguiente jueves Y dejad un like si queréis que el siguiente día que vayamos a Izcue le pegue Así que suscríbete y dale like Adiós